Como me invita este día a cantarle a mi señor Este sencillo bambuco que expresa y que cuenta de mi devoción Con el humo del incienso se va enredando mi voz Y suben hasta el altar las notas alegres hechas oración Y suben hasta el altar las notas alegres hechas oración Quiero implorarte señor, también a nuestra señora Que nos den su protección hasta que llegue mi hora Este bambuco que canto sea de tu agrado señor Extiéndeme ya tus manos y llévalo pronto a tu corazón Extiéndeme ya tus manos y llévalo pronto a tu corazón Con profundo sentimiento quiero contarte oh mi Dios Estás en mi pensamiento de noche y de día oh mi buen pastor Y hoy como buen colombiano pido la paz interior Para todas las familias que crecen unidas en su conversión Derrama tus bendiciones en estos silencios que son de oración Quiero implorarte señor, también a nuestra señora Que nos den su protección hasta que llegue mi hora Este bambuco que canto sea de tu agrado señor Extiéndeme ya tus manos y llévalo pronto a tu corazón Extiéndeme ya tus manos y llévalo pronto a tu corazón Extiéndeme ya tus manos y llévalo pronto a tu corazón